...a la época gloriosa de la acuarela. La acuarela como obra final se inicia en el Renacimiento. En el Renacimiento y... o en el Barroco, se podría decir mejor en el Barroco. En el Renacimiento y el Barroco, depende de la zona en Europa, se iniciaba antes o después. Pues, en Italia se iniciaba antes. Entonces, cuando yo hablo del Renacimiento, pues claro, el Renacimiento en España, allí ya eran inicios de una pintura, de un estilo de pintura que representaba la luz. O la pintura de paisaje, más realismo, ¿no? Un interés más realístico. Bueno, como estilo así predominante, está la pintura de paisaje, que se inicia fundamentalmente en Canaletto. Canaletto utilizaba la cámara oscura para definir todas las estructuras de edificios y conseguía un realismo bastante potente. Y combinaba bastantes tonos de colores y también consideraba el esfumato. Ese esfumato que Leonardo da Vinci hablaba. Describía, pues, el aire que envolvía el ambiente, ¿no? La humedad. Canaletto, pues, evidentemente, aprovechaba los efectos de humedad para definir. Esta obra la he encontrado por internet. No sé exactamente si proviene de esa época, pero me gusta porque define mucho el espíritu de Venecia. Y también, pues, vemos como ya es bastante moderno, se considera un impresionismo. No hay tanta definición como la pintura de Canaletto terminada. Y, bueno, quiero que se acompañe a nuestra presentación y que os estimule para crear. La pintura de Turner Turner, pintor inglés. Quiero recordar. Él fue a Venecia y también jugaba con la tinta china. La pintura muy oscura, toques muy oscuros, con transparencias, veladuras muy claras. Evidentemente, la influencia del papel blanco ayudaba a crear esos efectos de luz. ¿Cómo se consigue un efecto de luz? Pues, con un buen toque de sombra y unas buenas transparencias o veladuras oscuras, hace que esa luz se vea con un impacto que hasta entonces no se había considerado en la representación. Esta es una pintura con un aire inglés, nórdico, y se ayuda también de los efectos de las nubes, efectos ópticos de las nubes y la idea panorámica de una ciudad. Aquí, esta obra la he encontrado también por internet y parece ser que tiene aires de más prontitud que la de Canaletto. Esas construcciones son muy caballerescas, perspectiva caballera. La perspectiva caballera es la aventura que era como vista desde un caballo. Por eso se dice caballera. Pues, pintura un poco esquemática. Pero consideraba esas degradaciones y esos efectos de lejanía con transparencias muy suaves. Y me gustó por eso, porque define mucho la atmósfera. Aquí tenemos un boceto de Rembrandt. Genial, a nivel de composición y a nivel de expresividad y cómo utilizar esas oscuridades, esas claridades para definir el ambiente. No hay aquí un interés muy grande por la luz, por efectos de luz y más bien por la composición. Y efectos oscuros y penumbras, eso le gustaba mucho a él. Aquí tenemos un boceto de Turner, Turner, un pintor que ya rozaba la abstracción. Era de los primeros que, gracias a la acuerela, hacía un guiño a los albores o inicios de lo que nosotros ahora consideramos con pintura abstracta. La dialéctica abstracto y figurativo, yo en mi pintura la considero muchísimo porque la pintura en general, un pintor lo concibe todo como manchas de color y manchas de color es una visión abstracta de la imagen. Que después le da el significado a cada uno y lo va comprendiendo como algo que significa un paisaje o una figura o un edificio. Pero el artista comprende la composición y la imagen, la pintura como un juego de formas abstractas. Aquí Turner plantea ese discurso y da mucha importancia a los efectos de la luz y de los atardeceres. Turner se podría hacer como el gran maestro de la acuarela abstracta y de los primeros. Otra acuarela de Turner. Fijaos cómo trabaja el primer plano con bastante intensidad y después un perfil de la ciudad con una transparencia muy suave que ayuda a que veamos una lejanía por relación de colores y un efecto de humedad increíble. Sí, también considerando esa magia de la pintura y esa expresividad del pincel como buen pintor abstracto. aquí tenemos de retrato hecho a la acuarela este personaje es famoso William Blake gran poeta, escritor y pintor místico también místico y vemos aquí su firma y vemos su firma y puede ser un autorretrato. Tiene mucho interés por definir a nivel dibujo pero el contorno y eso pues no tiene todo gracias al color de fondo y el color de la figura. Y tiene un aire de grafismo hecho como con lápiz de acuarela son lápices que son como el lápiz normal pero que después con el agua se diluye a veces se diluye y a veces se deja como el lápiz de color normal y aquí bueno son técnicas mixtas que todo artista comúnmente ha utilizado. Aquí tenemos una ilustración de un libro de poemas o relatos de William Blake y vemos cómo combinaba el dibujo a plumilla con la el texto y el color. Claro que lo de la edición de libros también ayudaba mucho a a este tipo de obra lo que pasa que la edición del libro no creo que en esa época se reproduciese en color sería a lo mejor una portada o del libro original pero presenta color pero que fue más tarde otra ilustración otra ilustración de William Blake con su dibujo a plumilla y su y sus figuras hechas de imaginación con colores muy transparentes muy suaves aquí vemos un trabajo también pero de William Blake pero con con leves toques de parece que tiene leves toques de de watch en algunas zonas o de pintura muy cubriente no creo que sea este blanco hecho con plumilla esto está esto es el blanco del papel con un toquecito de de transparente de celeste y otro toquecito y ya pero este toque es blanco del papel en la acuarela reservamos mucho el blanco del papel y bueno pues trabajamos de claro a oscuro la pintura opaca trabaja al revés trabaja primero oscureciendo luego aclarando con pintura pastosa con pintura opaca aquí tenemos un trabajo de Goya una aguada hecha a un color sepia y con una escena totalmente a plumilla y a pincel las capas más más grandes considera la expresividad del del toque del del trazo igual que Rembrandt y la composición y la expresividad de las figuras y la luz la luz teatral este trabajo ya es mucho más contemporáneo mucho más moderno podría ser del siglo XIX una representación de lo antiguo y me gusta porque está relacionado con esos momentos históricos del pasado y ya nos 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 acerca a la modernidad es un trabajo de arquitecto en el sentido de que bueno que tiene una definición perfecta como un estudio de arquitectura de cómo va a quedar el resultado final de la obra de la obra de arquitectónica y considera la luz como herramienta para definir las formas está a medio hacer y se puede ver con partes del proceso bueno aquí perdón vamos atrás aquí vemos un trabajo de del viajero y pintor de la croix de la croix de la croix y era un pintor del siglo XVIII principios del XIX que viajó a a Túnez no sé si a España también vino a Marruecos también creo que vino y pintó muchas escenas orientalistas y cuadernillos este es un ejemplo claro de la historia de los sketchers de los pintores del aire libre de bocetos y a Cádiz yo soy de Cádiz el vino a Cádiz también pintó una escena de Torres de Cádiz y me gusta mucho cómo juega cómo combina una historia un recorrido visual por lugares que él visitaba esta es una escena una pintura ya del siglo XX parece ser que es del siglo XX tiene esos aires de los años 50 años 40 y rememora el espíritu del romanticismo de los pintores costumbristas o del romántico que 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 estaban interesados por por exaltar las costumbres antiguas y me gusta porque habla de esa época romántica y los trazos veis como el dibujo está hecho todo seguramente habrá hecho un pequeño boceto a lápiz y después ha coloreado totalmente y veis aquí cómo reserva blanco en la cara son partes del cuerpo que se va reservando para para el final y el cuadro se va el dibujo se va coloreando cada vez con más oscuro más oscuro más oscuro hasta que ya termina el dibujo delimitando todos estos toques por ejemplo aquí la pierna con unos toquecitos típicos y va creando va definiendo el cuerpo de la figura y el traje las figuras y todo pues va creando como efecto de luz y el mismo trazo del pincel también insinúa el movimiento de la tela de la figura fijaos que acuarela que acuarela con qué definición como la luz define una cara con leve toques de transparencia puede crear un realismo bastante considerado bastante definido Rosales pintor español Fortuny eran unos pintores del siglo principio del siglo XIX recuerdo recuerdo bien que era el siglo XIX y eran costumbristas románticos representaban todas escenas del pasado mitológicas de la época medieval y aprovechaban todos los elementos que representaban historias del pasado y alegorías esto es una de las obras maestras de la acuarela de Fortuny vemos como la definición en acuarela se puede conseguir pues con gran maestría y todo depende de un buen dibujante y considerar la luz gracias a la luz y a la sombra se puede conseguir este realismo Fortuny como su nombre indica tuvo mucha fortuna por eso porque dominó dominó bastante bien el dibujo y supo aprovechar la moda de de representación de figuras y escenas del pasado aquí tenemos una pintura tipo goyesca es de Goya creo que pone Goya bueno de Goya tiene esos toques de Goya y transparencia la cual era bastante bonita y veis como con simples toques pues hacía una ilustración potente para esto para una obra luego para el óleo o un estudio del natural estaba en el exterior y dibujaba la gente esta es una pintura que he encontrado para que sepamos diferenciar qué es lo que verdaderamente es antiguo y lo que es más contemporáneo esta es una pintura contemporánea que representa una pintura o un personaje antiguo no quiere decir que sea del siglo XX pero puede ser del siglo XIX o finales del XIX y no tiene mucho interés por una por el uso potente de la oscuridad de la sombra para definir es que se vea bien la figura pero las sombras son claritas en cambio se consigue bastante definición aquí tenemos una escena también que representa una escena antigua pintado por un pintor ya más actual puede ser una pintura del siglo XIX principios del XX y como la transparencia marrón se combina con una transparencia oscura iluminada aquí para que se vea el rebote de la luz de aquí rebota aquí y crea como un efecto de humedad y el fondo con cuatro trazos transparentes celeste consigue una definición de lejanía esa persona con la barca una maravilla de puerto bueno aquí tenemos a nuestro maestro Sorolla pintor español un estudio de acuarela maravilloso posiblemente proviene de una fotografía en blanco negro y el después le dio color y vemos como la definición de la de la uva no tenía mucho interés o era un boceto pero la cara está totalmente con una expresividad y con un ambiente de esfumato y esos toquecitos de claro pues lo tiene que respetar el pintor para que después cree efectos de luz si no si se le pasaba la mano y lo tapaba pues después lo lo hacía los rechupados esto que se coge una esponja y se absorbe el papel para absorber el tinte y intentar volver al blanco de papel y si no lo consigue pues terminaba con con un toque de de pintura opaca de témpera pero claro la témpera te da un toquecito un clan en algunas zonas los ojos eso interesa pero como parte de de la estética general no creo yo que que quede bien pero bueno es que claro uno tiene su estilo y bueno ya encontramos aquí nos encontramos con con la era de los pre impresionistas que hablaremos en el siguiente vídeo gracias ya Gracias.